Bienvenidos, soy Dani García y vamos a ver cómo realizar dietas con ChatGPT. Para ello, os recomiendo que deis esta información, ya que cuanto más información tenga, mejor será la precisión de los resultados. Para una dieta, yo recomiendo poner como mínimo la edad, peso, altura, región, fecha, alergias e intolerancias, cosas que te gustan y que no te gustan, el equipamiento que tenemos en casa, las habilidades con las que contamos, el número y tipo de comidas que queramos que nos haga en un día. Aquí os dejo un texto de cómo podría ser el prompt incluyendo esta información. Podríamos decirle, actúa como un nutricionista experto, eso es muy importante porque con esta parte los resultados serán mucho más específicos para lo que le estamos pidiendo. Y escribe una dieta teniendo en cuenta que tengo 25 años, peso 75 kilos, mido 1,80 e incluyendo alimentos de temporada. También esto es importante para que los resultados sean adaptables a nuestra realidad, ya que si no le decimos esto, podrá decirnos a lo mejor que utilicemos coco y a lo mejor el coco en nuestra zona es muy caro o directamente no lo venden. Que puedan comprarse en la comunidad valenciana en mi caso, por ejemplo, en primavera, que es ahora, y que no incluyan ni zanahoria ni pepino porque no me gustan. Además, solo cuento con horno y microondas, es decir, no me pongas recetas que se necesite una encimera o un fuego. Mi nivel de cocina es intermedio y diariamente realizo 4 comidas, desayuno, comida, merienda y cena. Y no me gusta cenar mucho. Con esto, el resultado, ahora lo veremos, será bastante preciso. Podemos darle más información. Recetas que no superen la media hora de elaboración, recetas que sean para niños, recetas de todo tipo. Podemos pedirle, incluso que nos diga, hazme la cesta de la compra para poder realizar estas recetas. Dime qué cantidad compro de cada cosa. Todo esto se le puede ir añadiendo. Así que vamos a copiar esto, llevarlo a ChatGPT y vamos a ver el resultado. Como vemos, aquí estaría el resultado. Desayuno, comida, merienda y cena. Ahora bien, aquí tenemos solo un día. Por lo tanto, si queremos ver otro día más, se lo podemos decir. Dame otra dieta para el próximo día. Y comienza a generarla. Una vez tengamos ya la dieta que vamos a comer, podemos seguir preguntándole sobre ella. Podemos hacerle cambios. Imaginar que en la comida no nos apetece comer eso. Pues decir, podemos decir, cambia el plato principal de la comida. Si alguno de los platos no nos interesa, podemos pedirle que nos cambie. Podemos pedirle que nos diga exactamente cómo se hace. Por ejemplo, no sabemos hacer la tortilla francesa. Pues le decimos, ¿qué pasos hay que seguir para hacer la tortilla francesa de la cena? Enseguida nos pondrá lo que tenemos que hacer para... Nos pondrá la receta que tenemos que seguir. Una vez tengamos la dieta, podemos pedirle, como os he dicho antes, los ingredientes. Vamos a decirles que nos dé los ingredientes que tengo que comprar para realizar estas recetas. También podemos pedirle que nos añada las cantidades. Y como esto, pues ya será todo seguir. Podemos pedirle que nos diga cómo se hace alguna de las recetas. Podemos pedirle que nos haga para más días, sin repetir lo de los anteriores. Entonces, si queremos que nos incluya una en concreto, podemos decirle, incluye esta en tal sitio. Todo ya dependerá de los resultados que queramos y de la imaginación que tengamos. Como siempre, cuanto más información, mejor los resultados. Así que si se os ha ocurrido algo que no he incluido en el vídeo, dejadlo en comentarios para ayudar a los demás. Y también podéis dejar vuestras dudas que intentaré responder. Esto ha sido todo. Suscríbete si el vídeo te ha servido. Dale a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo sobre chat y GPT. ¡Gracias! ¡Gracias!